¡Suscríbete al canal! Ahí va, dice Catalina, ahí está. El objetivo de esta semana no parece ser el ministro Ceballos, sino derogar la ley que permite a empresas reconocer delitos y cooperar con la justicia. Entonces, ¿sólo estamos discutiendo Odebrecht? Porque las reparaciones que Odebrecht deberá pagar aún no terminan de acordarse. César Azabache, tenemos su tuit y lo tenemos acá en persona. César, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ese es el temor. Que esta interpelación, que tiene todo un cariz de control político, en realidad sea un pretexto para abrirle la puerta a la derogatoria de la ley que ha permitido hacer y llegar a los acuerdos a los que todavía no se termina de llegar, como bien señalas en tu tuit. Sí, digamos, hay que comenzar en orden. Es posible que tengamos que reconocer que la ley es perfectible. Toda ley lo es. Más cuando se mueve en las pantanosas arenas de la novedad, ¿verdad? Este esquema que lanzó originalmente el decreto de urgencia 003 y normalizó la ley es uno muy complejo que podemos comentar y que hay que detenerse para comprenderlo bien, pero que no parece estar en realidad en el texto de la interpelación. Parece estar en un proyecto de ley que se ha comentado, está circulando por los pasillos del Congreso, que ensaya su derogatoria sobre la base de una lista de objeciones que desde mi punto de vista no tienen sentido. ¿Podría pasar que si se coloca al señor Ceballos en una posición complicada, si el señor Ceballos aparece ante la ciudadanía que no puede contestar o si lo hace en puré, podría servir de pretexto para decir todo está mal hecho y nos votamos la ley? Sí, de hecho me parece que cuando una acción política como la interpelación se apoya sobre bases tan poco sólidas como las 21 preguntas, hay que imaginar todos que el significado de las cosas es otro. Entonces yo imagino, aunque esto claro, tiene algo de especulación y de mirar la bola mágica, imagino una escena en la que en los pasillos del Congreso alguien pregunta, bueno, ¿respalda usted la censura? Otro responde no, bueno, si no respalda la censura, por lo menos respalda la derogatoria y ese otro inadvertidamente dice sí. Y terminamos entonces en una situación en la que por supuesto Ceballos no lo censuran, no lo pueden censurar por algo que está incluso fuera de sus competencias, pero sin embargo el proyecto de ley para derogar esta ley de las negociaciones corporativas cae. Y caería y se podría formar toda esta bola de cristal si es que las respuestas de Ceballos resultan débiles, malas, insuficientes, si se da una sensación de inoperancia del Estado frente a lo que se está haciendo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las preguntas que se le hacen al, se le van a hacer mañana al señor Ceballos. Recordemos que un pliego interpelatorio es el pliego, o sea, de aquí no se puede salir. Esa es la agenda. No, por ejemplo, pregunta número cuatro, que me parece ociosa, pero en fin, dice, ¿es cierto que en el acta de acuerdo preparatorio, tatatán, tatatán, suscrito con la empresa Odebrecht, se ha establecido por concepto de reparación civil un monto ascendente a tan solo 610 millones de soles? Como las preguntas, si se hubiéramos en un procedimiento judicial yo objetaría la pregunta. ¿Por qué? Porque para comenzar no hay un acuerdo con Odebrecht, hay tres. El primero se firmó, se hizo público además en enero del 17 por 8 millones sin referencia a proyectos. El segundo se firmó en el último cuatrimestre del año pasado, en el 18, por el proyecto Chancas y tiene 20 millones de reparación. Y este, que es el tercero, no el único, no es por 610 millones de soles ya. El monto se corrigió agregando los intereses, que son 150 millones de soles más. Que fue lo último que se logró en Brasil. Correcto. Y que eso hace que la reparación sea más grande. Pero por supuesto. Además la pregunta tiene un truquito, un truquito, tan solo. Sí, tan solo. Y tan solo, ¿no? El monto asciende tan solo a 610 millones. Bueno, el tan solo no es 610, es 610 más 150, más 60 millones de soles por Chancas, 20 millones de dólares, más 32 millones de soles de enero del 17, 8 millones de dólares. Además la pregunta ya tiene una especulación. Y sí, que la cantidad es inminuta, pero hay que mirarla en perspectiva de la acumulación. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta por ahí que critica que haya solo cuatro proyectos en este acuerdo. Así es, dice, ¿por qué en el acta del acuerdo tal solo se han considerado cuatro casos específicos? Tren eléctrico, carretera interoceánica, sur tramos 2 y 3, costa verde callado y vía evitamiento del Cusco. ¿Y por qué no se han considerado otros acuerdos celebrados entre la empresa y el Estado? Esa es más, a grandes rasgos la pregunta, ¿no? A diferencia de la anterior, esta pregunta no tiene trampas, es fácil de responder y es honesta, porque tiene una respuesta. Para comenzar, no son cuatro proyectos, ya van cinco. Hay que comenzar recordando que cuando se inició este proceso con las confesiones de diciembre del 2016, Odebrecht habló de dos proyectos y de 29 millones en sobornos. A la fecha de hoy van cinco proyectos en lista y más de 80 millones en sobornos. De modo que el proceso hay que verlo en perspectiva. Esto tiene un efecto acumulativo. La lista de proyectos se va incrementando, la lista de sobornos descubiertos se va incrementando y la reparación se va a seguir incrementando. Para que se entienda la lógica, tú solo puedes hacer un acuerdo sobre la base del reconocimiento de culpabilidad del otro. El otro te tiene que decir, ok, si tienes razón, me apayaste, soy culpable. Y para eso tengo que llegar a la evidencia suficiente que haga que el otro negocie. Nadie se declara culpable si tú no tienes ninguna sola prueba que lo se indique. Exacto. Y además, digamos, tengo que estar en el momento en el que tengo la cantidad de pruebas y para estos acuerdos, y eso es lo que creo que se ha olvidado, para estos acuerdos, el gatillador es que yo descubra que el otro tiene un activo líquido realizable sobre el que puedo ir. O sea, le puedo saltar el auricular quitándole algo. Porque sé que viene algo. Entonces, desde que se aprobó el 003, y también en el texto de la ley, la idea es, el Estado tiene, no tiene, pero tiene el deber de generar una política de promoción de ventas, porque lo que todos queremos es que Odebrecht se vaya. Pero para que se vaya tiene que vender. Y para vender, y vender, digo mejor, es la ocasión en la que yo, Estado, puedo dar un paso adelante, entrometerme en esa venta, y quedarme con parte del flujo activo de dinero que ella genera. ¿Por qué hay cuatro proyectos? Es muy sencillo. El gatillador de este tercer proyecto, no es el único, ha sido la solicitud de autorización para la venta de Chacya. De Chacya, exacto. Y lo que dicen los entendidos es que corriendo los números de Chacya, Chacya cuesta 600 millones de dólares, hay más o menos 300 millones de dólares en deudas establecidas por pagar, y la regla de la ley supone que una parte del dinero que queda en 350 y 200 millones quiere para el Estado y solo el saldo se vaya con el vendedor. Porque si no se deja un saldo, no se promueve la venta, el vendedor se para y ya está. Entonces, ¿por qué este acuerdo tiene 610 millones? Porque ese es el excedente libre para reparaciones de la venta de Chacya. Al que el Estado le ha aumentado intereses. ¿Por qué cuatro proyectos? Porque los cuatro proyectos sumados con las fórmulas que tiene el reglamento alcanzan para justificar la parte de ese excedente de la que el Estado se apodera. El Estado se puede curar. ¿Por qué los cuatro? Porque son los que están más avanzados. Así es, sobre los que tú puedes presionar. Por supuesto, que hay evidencia ya había establecido. Ahora, esta pregunta me gustaría, César, que nos les explique si es incluso posible de ser formulada. Dice, ¿es cierto que con el conocimiento del procurador ad hoc para el caso Lava Jato, la Fiscalía ha recibido, antes de firmar el acuerdo de colaboración eficaz, información del gobierno suizo relacionado a un soborno de 10 millones de dólares de la interseánica norte? Y que esa información comprende los nombres de los expresidentes de la República y funcionarios corruptos. Así como los números de cuenta en los paraísos fiscales en los que fueron transferidos los sobornos. Es que ese es el tipo de cosas en las que el Congreso no puede entrometerse. Ahí está. A ver, César, si tú fueras suficiente, se va yo mañana. ¿Qué le dirías a esta pregunta? Objeto de la pregunta. Objeto de la pregunta. Y si quieren que me gusten, ¿no? Pero yo como ministro no lo soy, ni lo sé, no lo planeo, señor. Estamos jugando. En la país estamos jugando roles. Y te juro que yo no soy Karina de Teta, no te preocupes. En posición de ministro yo no puedo exponer la confidencialidad de los procedimientos de cooperación y de revelación de información que están en marcha. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un congresista te dijera, pero esa información ya salió en el diario tal o esa información la tiene el señor Gorri? Yo no puedo confirmarla. Y no puedo confirmarla por una razón básica, porque poner esta información antes de haber desarrollado el caso de referencia equivale más o menos a que me pregunten si estoy investigando a una persona en público, yo diga que sí y entonces se escape. O sea, el trascendido que puede haber en prensa no es una razón para que el ministro declare eso en el Congreso. No, en absoluto. La razón principal del ministro, que además es el responsable político no legal de estos procesos, es no interferir con su desarrollo. Y hay muchísima información que se dice en fuente abierta existe, pero que no se puede ventilar en público. Hay procedimientos completos de cooperación que han sido confirmados en su existencia, por ejemplo, pero no en su contenido. Entonces, a alguien se le ocurre, por ejemplo, que el ministro pueda hablar mañana del contenido del acuerdo en preparación con Joseph Maiman. No está firmado ese acuerdo. Además, hay como una falta de comprensión básica de que el ministro forma parte del Ejecutivo. Uno, y de que los procedimientos de cooperación de este tipo no funcionan, sino hasta que un juez los ha aprobado. Y eso por una razón, solo el juez que los aprueba puede poner en la balanza la cantidad de evidencia que está ofreciendo el solicitante con los premios que obtiene. E incluso ese juez, cuando hace ese ejercicio de balanza o de balance, no va a declarar públicamente cómo está confirmando que esto funciona. ¿Eso es para qué? ¿Entre fiscalía y él? Por supuesto, porque se aprueba el acuerdo y entonces nos enteramos de lo que él produjo porque la fiscalía empieza a presentar acusaciones. Y las acusaciones empiezan a mostrar cuánta evidencia tiene, pero nunca vamos a tener el link y no debemos tenerlo entre la evidencia que la fiscalía presenta y la audiencia en la que se hace la aprobación. De acuerdo. Entonces, esa pregunta no se puede contestar. Esta de acá me parece especialmente interesante. Dice, ¿por qué, pese a las prácticas delictivas de la empresa aceptadas por sus directivos ante la justicia norteamericana brasileña y ante las autoridades fiscales peruanas, se acepta que continúe celebrando contratos con el Estado peruano? ¿Se pretende acaso facilitarles ganancias que les permitan pagar la reparación civil con nuestro propio dinero? Ya, ahí hay, digamos, de nuevo, si estuvimos haciendo un procedimiento judicial, yo objetaría esa pregunta porque tiene tres componentes diferentes mezclados con varias afirmaciones de hecho. La primera, hay que reconocer que sí es duro estar en un procedimiento de este tipo en el que de una u otra manera dependemos de la cooperación de empresas y personas que cometieron crímenes. De todas maneras. Es durísimo. Es la parte más ambigua, que más paradojas morales genera en este tipo de procedimientos. Y la que hace que normalmente tengamos que tender, nosotros no lo hacemos, a prestarle la menor atención pública a estos procesos. Porque en otra escala, la empresa corrupta que colabora con el Estado es el equivalente al soplón de la esquina que dice al policía donde se vende drogas, ¿verdad? O sea, uno nunca, un policía nunca cuenta quiénes son sus soplones. Es casi antiestético. Los casos legales comienzan cuando se interviene el drogadicto, o perdón, al vendedor de superfacientes. En los casos de cooperación eficaz, la cooperación perfecta es aquella que nadie sabe que se ha producido. Porque el caso legal comienza cuando la evidencia se recibe. Entonces, ese tipo de cosas no se deben hacer. Son incómodas. Hay que hacerlas lo menos posible. Pero funcionan. Pero ya que está hecha, esta no es una... Bueno, se ha hecho así, porque si no se hace así, Odebrecht no colabora. Y si Odebrecht no colabora, no tenemos nada. La parte incómoda es que la respuesta a esta pregunta va a haber que poner en evidencia y hacernos cargo que como sociedad necesitamos tener un acuerdo que no nos gusta tener. Para que Odebrecht pueda entregarnos la evidencia que de otra manera no podemos obtener o que tardaría tanto. La trampa. No es verdad que el acuerdo permita que Odebrecht concurse y gane proyectos para pagarnos con ese dinero. Esa es justo la parte que te quería preguntar. Lo que el acuerdo hace es levantar una restricción. Es decir, usted no va a estar prohibido de concursar por mí. Eso no significa que usted vaya a ganar en adelante. Lo que hace es levantar una restricción de base. ¿Cómo la administramos en el futuro? Es lo que tendríamos que resolver. Pero eso no va a depender del ministro. Eso va a depender de los procedimientos y los concursos que en adelante se desarrollen. En tercer lugar, pagarnos con nuestro dinero es una suerte... ¿Cómo le llamamos a ese tipo de frases circulares en las que el significado está involucrado con su propio fundamento? No, no, no. Lo que nos tiene que pagar. Punto. Punto. Claro. Es como que tú tienes una persona que ha cometido un crimen y la haces trabajar para ti. Y de hecho, exacto. La haces trabajar para ti, ¿no? Eso es un poco de esclavismo, pero sí. Sí, pues. De hecho, además, la idea de la ley y del decreto de urgencia, que no funcionó, hay que decirlo también, es que Odebrecht pague con la realización de sus activos. Así es. No con unos contratos. De acuerdo. Bueno, ahí está. Ahí está César Zadache. Esperemos que esto lo haya escuchado el ministro Vicente Ceballos. Que se vaya bien empoderado mañana y a estar atentos. A estar atentos. Una palabra final. A finales del año pasado, el Congreso intentó distorsionar la ley de prohibición de partidos políticos y no pudo hacerlo. Yo honestamente espero que este ciclo que comienza mañana termine con un ministro renovado en su cargo y con una ley que, si tiene que ser modificada, lo sea, pero que no se interrumpan los procedimientos de apertura de información que comienzan. Perfecto. Muy bien, César. Clarísimo. Nosotros nos despedimos rapidito para que ustedes puedan estar en el noticiero de las 8 con Fernanda Cano. Gracias por estar con nosotros.